en la agenda, porque hoy nos planteamos como tema, a raíz de lo que fue una publicación en las redes sociales, nada más y nada menos que de una concejala de aquí de nuestra ciudad, que mostró con imágenes cómo se trabaja o en realidad cómo trabajó el municipio con una obra en la esquina del Consejo Deliberante específicamente. Y las fotos muestran una rampa, ahora vamos a ver si ese es el término correcto, una rampa para personas con discapacidad o con movilidad reducida, pero hecha a los ponchazos, básicamente para hablar rápido y entendernos, a los ponchazos. En la ciudad de la obra pública, o en la gestión en realidad de la obra pública, esta rampa de acceso para las personas con movilidad reducida, en la esquina del Consejo Deliberante, hecha de esa manera. Y entonces eso nos despertó la incógnita o el interrogante sobre si la obra pública, que es la prioridad de esta gestión, en San Nicolás está pensada para todos. Y cuando decimos para todos es para que todos podamos acceder y disfrutar del dinamismo en nuestra vida cotidiana y en el radio urbano, tal y como debe ser pensando en nuestra seguridad. Tanto nosotros como cualquier vecino, y fundamentalmente pensado en las personas con movilidad reducida. Para hablar de esto, de obra pública, de pensar a nivel universal e inclusivo, vamos a tomar contacto con una arquitecta. Es Cecilia Ferreño, arquitecta que trabaja e investiga la accesibilidad universal y los derechos de las personas relacionado con la arquitectura. Es docente universitaria, en ese ámbito también apuesta a sumar la accesibilidad como prioritaria para el desarrollo de los espacios públicos y privados. Y hace 10 años que acompaña a instituciones privadas que alojan a más de 250 personas con discapacidad en hogares asistidos. Cecilia, muy buenos días, ¿cómo estás? Nahuel Valenzuela y Carolina Mitriani te saludan desde Radio Nova en San Nicolás. Hola Carolina y Nahuel, muchas gracias por invitarme. Es un tema siempre vigente y cuando me invitan trato de ser precisa. Espero poder colaborar. Es un placer poder tomar contacto con vos y bueno, ahí adelantaba un poco el motivo del porqué la necesidad de empezar a profundizar sobre esta temática. Aquí en San Nicolás, para poner en contexto, tenemos un gobierno que tiene como prioridad y como principal fuerte de su gestión la obra pública. Obra pública que en los últimos tiempos viene siendo bastante criticada, con hechos elocuentes y en particular en este caso, en las redes sociales comenzaron a circular fotos de las esquinas del Consejo Deliberante justamente, nada más y nada menos, con una rampa hecha a los ponchazos. Cecilia, para empezar a entender un poco, ¿cuál es el marco regulatorio de la arquitectura o de las obras públicas en realidad pensadas con la accesibilidad universal? Bueno, te estuve escuchando atentamente en la introducción y tomé un par de tips para comentarte el marco general del tema. La ciudad de San Nicolás no es una isla en el mundo, es parte de la Argentina y no trabajamos para las personas con discapacidad, sino para todos. La cuestión de la discapacidad tuvo su visibilidad, que es lo que produce ahora esta visibilidad, que en el año 2006 la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad se aprobó en forma internacional y Argentina en el año 2008 asume tomar esa convención como línea de trabajo y no solo eso, sino que además tiene rango constitucional, o sea que es una ley, es supralegal, no hay ninguna normativa local, ni nacional, ni provincial, que pueda ir en contra de lo que la Convención dice. La Convención tiene 19 puntos, no me acuerdo si 30, el punto 9 se refiere a la accesibilidad a los espacios públicos y a la arquitectura. Tiene que ver con los derechos a todo, acceso al trabajo, acceso a las oportunidades, acceso a la libertad, a la no violencia, al debajo. Nuestra Constitución Nacional, en el año 75, el artículo 75 antes de la reforma, planteaba que las personas con discapacidad, las mujeres y los niños, estaban en un plano de desigualdad de derechos con el resto de los ciudadanos. Eso se nivela y entonces empieza a verse la posibilidad de obligar, de alguna manera, porque la verdad que las personas con discapacidad hoy representan el 40% de la población argentina, personas con discapacidad, personas con movilidad reducida, personas con más de una discapacidad, personas que temporalmente están discapacitadas, representan el 40% de la población. Primer tema. Si yo quiero trabajar para la población y ser justo y hacer una política de trabajo, si dejo afuera el 40% de la población estoy muy lejos de poder producir acciones sociales. Por lo tanto, lo que yo estoy leyendo, que una concejal activa este tema, me parece muy importante que los propios concejales elegidos por la gente hoy pongan en discusión algunas acciones. La obra pública es uno de los ejes, lo que está faltando es aplicar bien lo que hay que hacer. Existen normativas, existen temas para desarrollar y existe baja capacitación de las personas que tienen que producir las obras. En mi opinión, porque es una cosa que estuvo demasiado desfasada, pero bueno, tampoco sé, deberíamos consultar a la concejala, si existen normas vigentes en el municipio, desde el Consejo Deliberante, que exija el cumplimiento de las condiciones precisas de lo que se tiene que hacer en obra pública en general y no solo en la rampa. Cecilia, entiendo que hay una ley nacional que es la 24.314 de accesibilidad de personas con movilidad reducida, que tiene algunos detalles, por ahí, demasiado técnicos, por ejemplo, de medidas y uno no puede andar con un metro por la calle, pero ¿qué cuestiones, por ejemplo, de la señalización tenemos que considerar a la hora de ver, por ejemplo, una rampa por la calle como para entender que más o menos esté acorde? Lo primero que tenemos que saber es que los que tienen que saber las medidas son los técnicos. Digamos, vos lo que tendrías que hacer es transitarla y saber si es cómoda como ciudadana. O sea, para eso, vos si tuvieras hoy un bebé y querés bajar la rampa para cruzar la calle y se te obstaculiza el cruce del cochecito, ya es un problema. Bueno, no tenés que medir, tenés que usarla. Entonces, cuando uno va a hacer una intervención física, porque yo siempre digo que la arquitectura lo que tiene es que está todo a la vista. Son docentes de la facultad, decían que la arquitectura son un montón de cadáveres puestos en la ciudad, así como el médico estudia un cadáver para saber un problema de salud. Todo lo que está mal hecho está a la vista y no se puede esconder. Efectivamente, hay muchas buenas intenciones de mucha gente, bueno, vamos a poner rampas en las esquinas y entonces dicen, bueno, pongamos rampas. Lo primero que hay que hacer es consultar a las personas que usan las rampas y decirles dónde te conviene que esté, cómo te conviene que esté. Lo segundo es ir a la ley y ver dónde tiene que estar esa rampa. Y después saber que la ley tiene rangos dependientes de las rampas. Pero lo importante es saber cuál es la mejor rampa, no cumplir solamente con la norma, que a lo mejor si la hago en el límite máximo de altura, en lugar de desincorporar al 100%, incorporo un poco de la población. Entonces a mí lo que me parece que más que uno, saber lo que tiene que hacer la rampa es descubrir cuántos obstáculos hay en la ciudad para salvar y después hacer un documento o pedirle al Estado que ejecute las obras de acuerdo a las normas del buen arte, de acuerdo a lo que corresponde hacerse. La ley que me estás nombrando, que es la ley de origen, que tiene muchos años, ha tenido un montón de, hay un montón de normativas que se van modernizando, sobre todo desde el punto de vista de la infraestructura, pero no solo de eso, sino de los derechos. Todo esto, por eso yo digo, yo hago hincapié en la convención, porque ese es el horizonte de todo esto. Me parece que el Estado solo cumple, en muchos casos, porque tiene que cumplir además, con lo que de inmediato, pero no es lo que hay que hacer. Exacto. Estamos hablando con Cecilia Ferreño, arquitecta que trabaja, investiga la accesibilidad universal, los derechos de las personas, es especialista en gestión urbana, municipal y comunal, nada más y nada menos. Más allá de esto, más allá de las rampas, primero, en relación con eso te voy a consultar, tienen que estar en todas las esquinas de la ciudad, tienen que estar en dos espacios de veredas, digamos, cómo es la dinámica específica de las rampas y cómo o cuáles son las otras metodologías que deberían estar aplicadas en el radio urbano de la ciudad y que generalmente no sucede. Lo primero que te voy a decir es que una rampa mal hecha trae más problemas que una rampa que no esté. Una rampa mal hecha está puesta en la esquina, viene en la ochava y la gente tendría que bajar en cruz, no cruzar la calle como la agenda peatonal. Es un problema porque expones a la persona que la choquen, porque va en contraposición con lo que se debe hacer en cuanto a la circulación vehicular. Lo segundo que te digo es que hay materiales que son los adecuados para producir esta rampa, pero además cuando vos pensás en rampa solamente estás pensando en una persona en silla de ruedas. Y en realidad la accesibilidad debe ser un circuito accesible de la ciudad donde la persona que necesita recorrer, ir al trabajo, ir al banco, ir a recrearse, ir al cine, o ir a hacer un trámite, pueda salir de su casa, primero que nada que la casa le permita salir de la casa, que es otro problema que tenemos, la vivienda no accesible, recorrer a la vereda, tomarse un colectivo, bajarse donde tiene que bajar y después entrar al edificio que debe entrar. Eso es lo que hay que hacer, no solo hacer rampas. A mí siempre me parece que la gente hace rampas y ya está resuelto. Si yo no tengo señalización para personas de baja visión en el suelo, si no tengo un semáforo sonoro en los lugares más críticos donde tiene que cruzar una persona ciega, si no tengo bien señalizado por dónde debo cruzar, para estar seguro de que puedo cruzar eso, para además le indique al vehículo, a la persona que maneja un auto, qué condiciones tiene que cumplir para que esa persona pueda cruzar, cuáles son los derechos de él y los derechos del otro. Y también no tomo conciencia de que las personas que utilizan la calle, a veces la rampa está puesta donde hay un kiosco, donde hay un negocio. Me ponen en la rampa una mesa delante de la rampa, un cantero delante de la rampa. Entonces es como que la conciencia tiene que empezar a ser social. Después cómo se resuelve, tiene que ser correcto. Porque si no está correctamente bien hecha, que no significa más caro, va a haber más accidentes y más personas discapacitadas que si no lo hubiera. Cecilia, 2021, dabas un dato que me parece más que contundente, el 40% de la población argentina tiene alguna dificultad de movilidad. De movilidad. Exactamente. ¿Una ciudad se puede permitir no cumplir con todas estas...? Yo quiero sacarlo de normas porque me parece que es una cuestión de empatía y de pensar en el vecino nicoleño, nada más y nada menos. Nicoleño, en el caso que nos toca a nosotros, obviamente se replica esto seguramente en cada localidad del país. Pero una ciudad que hoy no está cumpliendo con eso, ¿está dejando de lado, básicamente, a las personas con discapacidad o con movilidad reducida? Una ciudad que no cumple con la norma no cumple con la ley, no cumple con la Constitución, primero que nada. Por lo tanto, lejos está de cumplir con su sociedad. Pero a favor de las ciudades, también te voy a decir que como es muy nuevo este tema, porque se empezó a tomar desde el punto de vista legal, que a mí no me parece menor, porque por allí hay que tener normas que legislen la ciudad, la ciudad se tiene que dar un plan de accesibilidad. Tiene que, no solamente hacer rampas, hay que hacer un plan de accesibilidad. Que vaya de a poco, llegar a lo que se llama accesibilidad cero. Es que vos no te das cuenta que la ciudad está adaptada. Vos recorres la ciudad y cualquiera la puede recorrer sin pensar si puede cruzar por allá o no, si puede entrar o no puede salir. Lo que hay que hacer, a mi criterio, es que los gobiernos tomen conciencia de que tienen que producir obras, que pueden también ser obras mostrables y que son de la acción y que son parte de la política de acción, pero que tengan etapabilidad. Yo les sugeriría a la ciudad de San Nicolás hacer una asesoría técnica muy precisa de lo que tendría que rápidamente ejecutar y hacerse un plan que pueda ser aprobado en el presupuesto 2022, si no lo podrían hacer hasta ahora. Digo, esto lo tiro como idea, donde yo tenga una parte del presupuesto indefectiblemente afectada a este tema. Y tener un plan de, no sé, 5 años que permita que la ciudad sea accesible y que sea amable, por lo menos amable. Y además, la normativa no es menor, porque si yo estoy en el Consejo Deliberante y genero las normas que exige cómo debe cumplir el Ejecutivo, el ciudadano tiene derecho a exigir con una herramienta. Definitivamente. Sí, Caro. Cecilia, ¿qué sucede con las escuelas? Porque en estos últimos años, por suerte, se está dando la posibilidad de que las personas con movilidad reducida puedan acceder a las mal llamadas de escuelas normales y esto también requiere de obras dentro de las instituciones. ¿Cuál es la metodología básica que tiene que existir? Lo primero es que te cuento que las escuelas deben recibir a cualquier persona como alumno desde que se modifica la convención y que nuestra ley de educación desde el año 85 plantea que las personas con discapacidad deben estar estudiadas en las escuelas de educación común, digamos. No sucede aquí en San Nicolás y hay casos paradigmáticos. No sucede en casi ningún lado. Lo que hay que hacer es solamente cumplir la ley. Yo soy arquitecta y digo que cumplir la ley. Yo tengo la autoridad de la escuela, la autoridad del Ministerio de Educación, las autoridades deben exigir que los proyectos y las ampliaciones y las obras nuevas que se hagan en las escuelas sean accesibles. Y si no, lo mismo, un master plan que vaya permitiendo de menor a mayor haciendo accesible la escuela. Les quiero contar una pequeña experiencia que sí puede ser. Sí, por supuesto. Yo trabajé durante mucho tiempo también haciendo escuelas, justamente. En este momento yo soy directora de una empresa del Estado del Ministerio de Defensa que hace viviendas. Y estoy trabajando en la modificación de la vivienda accesible que durante años se hicieron sin tener en cuenta estos parámetros. Dentro de la construcción de viviendas, en los barrios que se ejecutan viviendas, hay que dejar espacios reservados para lugares públicos. Por ejemplo, hacer una escuela para el barrio. ¿Qué es lo que pasa? Yo en Rosario tenía escuelas de patrimonio, por ejemplo, que se decía, no, no se puede modificar porque el patrimonio... Si yo puedo hacer accesible la Alhambra de Granada y el Museo del Prado, no hay edificio del mundo que me digan que no se puede hacer accesible. En eso estoy segura. Lo tengo totalmente claro. Entonces tuvimos una escuela, tenía una escuela con una directora muy comprometida con el tema, una escuela primaria, que tenía de noche una escuela nocturna. ¿Qué pasó? Había un nene que tenía una dificultad de movilidad, que yo iba a la escuela y me decía, ¿por qué yo no quiero que me ayuden más a entrar a la escuela UPA? Porque había tres escalones que no le permitían ingresar al solo, con su andador. Me puse a trabajar y empecé a trabajar y armamos una rampa de ingresos sin tocar el patrimonio, con un montón de parámetros que estaban cumplidos. Y resulta que no solamente el nene pudo entrar a la escuela, tengo unos videos muy emotivos de ese tema, sino que además la población nocturna, de la gente que iba a terminar la escuela primaria o secundaria de noche, aumentó en el 50%. Porque la gente del barrio no iba a la escuela de noche, a la escuela porque no podía subir los tres escalones. Entonces, es una cuestión de voluntad política, porque todo lo demás está hecho. Y la obra de infraestructura accesible es una de las cosas más económicas que hay para hacer. Cecilia, la verdad que es un placer. Imagino que la ciudad ideal de aquí en adelante debe ser esa, la que logre esa accesibilidad cero a la que haces referencia y tenga una dinámica urbana que permita a todos circular por la ciudad sin ningún tipo de inconveniente ni obstáculo. Yo voy a decir algo que me enseñaron una vez, que es que se habla mucho de la inclusión, de que hay que incluir, de que hay que incluir. Y a mí una vez me enseñaron en una... Yo en la cátedra que estoy ganamos un premio, fuimos a Cuba a recibirlo y allá aprendí algo muy importante. Ellos me dicen, nosotros trabajamos para la convivencia, la inclusión es selectiva. Yo lo que tengo que trabajar y construir es para que haya buena convivencia, no inclusión, porque yo en la inclusión también dejo gente afuera o obligo a gente que se incluya donde yo decido. Entonces lo que hay que trabajar es para una ciudad que sea amable y desde la convivencia se aleje de la producción de proyectos urbanos. Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, más que a disposición y seguiremos seguramente en contacto para estos temas que realmente nos interesan. Muchas gracias y una verdad. Bueno, chicos, yo a disposición para lo que necesiten, ya tienen mi contacto. Un saludo muy grande y muchas gracias por invitarme. Un placer, realmente. Bueno, allí pasaba Cecilia Ferreño. Es arquitecta que trabaja e investiga específicamente la accesibilidad universal y los derechos de las personas relacionados con la arquitectura. 100% esto ligado a la obra pública y traído a San Nicolás a raíz de esto que comentábamos, esta rampa que vimos hecha a los ponchazos básicamente frente al Honorable Consejo Deliberante. Nos despertó la inquietud de saber si San Nicolás está pensando en las personas con discapacidad desde cada una de sus obras públicas. Y no es Saña con San Nicolás específicamente, pasa en todas las localidades y por eso la convocamos a Cecilia Ferreño que trabaja intensamente en Rosario y que nos puede comentar con todo su largo y extenso currículum cómo debe trabajar una ciudad y fundamentalmente una que hace énfasis en la obra pública para pensar en todos y que la accesibilidad sea universal. Y en San Nicolás damos cuenta a simple vista transitando el centro y ni hablar de los barrios de que nos falta mucho para ser una ciudad inclusiva y que nos falta mucho para ser una ciudad amable.